¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me fallas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mejoras! Tone, take the ship. Bingo! Now on to the fuck toate. Can this driver catch up toate. Makes a perfect path. Tone, shot and item. Lạt. Needle bomb has blown the tires. Now in to the final sequence. Tone is in the lead. Can it be careful? ¡Bueno, guito! ¡Buena! Estamos en la segunda vuelta A ver que nos prepara A ver que nos prepara El patrón atacado El Factor es la izquierda Está bloqueado A ver que nos apoya el rol Quien es mensaje A ver que nos apoya el rol ¡Suscríbete! ¡Solo uno! ¡Suscríbete! 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 ¿Será un desastre? ¡Suscríbete! 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 ¡Quinto lugar! ¡No puede ser! ¡Cuarto! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Eso es! ¡Segundo lugar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La última vuelta! ¡Y estamos en segundo lugar! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Buen honguito! Bueno amigos esto ha sido todo, suscríbanse al canal si todavía no se han suscrito, live favoritos y nos vemos hasta la próxima.